Voy a quitar dos cordones que tengo en la mano, de cintas que tengo puestas. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruir. Y la segunda es el azul y blanco de mi partido. Y la divisa, los colores de mi partido, son los principios. Los principios con los cuales me voy a conducir para que cada una de las mujeres y hombres libres que están aquí y que están en todo el país se sientan orgullosos de su aspirante eventual precandidato y que se sientan orgullosos de su presidente de la república. ¡El coraje de este gobierno! ¡El coraje de este gobierno! ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional, que no lo vamos a permitir. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno. No sabía que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional, que no lo vamos a permitir.